La policía en Tailandia funciona diferente que aquí. Muchas veces funciona como una máquina a traga perras, es que echar monedas, ¿vale? Para que funcione. Entonces hay policía mala y policía buena, como en cualquier sitio. Y la policía muchas veces cuando hace una incautación, si es un animal muy caro, cuesta llevártelo para el santuario.